Mi gente, Sabrosa de Piura, Runa de Producciones, graba otro ex-sinazo. Es momento de disfrutar esa canción. Un ex-sinazo para mis amigos de Piura. Y en el escenario, está sonando agrupación. Los Monarcas. Los Reyes de la Cumbia Romántica. Y todo el mundo con las manos arriba. Vamos a gozarnos. Y para todos los angelitos en el cielo. Para todos nuestros seres queridos. Eso se llama mi ángel, tu ángel en el cielo. Dios mío, ¿cómo hago para durmar la raza? Dime, ¿cómo hago para tenerla otra vez? Que no me quedo, me creímos. Que tantas veces lloran. No siento superlina. No lo puedo entender. Dime, ¿cómo hago para tenerla otra vez? ¿Cómo hago para tenerla otra vez? No sé. ¡Sanobar a Mirri! Oye, Mirri, ¿qué tal vacaciones? ¿Cómo hago para tenerla otra vez? No sé. 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 No still. No. No sok. No sé. No sé. No sé. No sé. Estás aquí Me falta un trinidad Y luego que tiene un ángel en el cielo Levanten las manos arriba Ay Dios mío Díselo Dime que qué puedo hacer Para que el mar es el vacío Que dejase mi corazón Con tu perfil a mi amor De mil producciones Sime arriba Para el oído Julio Vargas Y el faraón Y con las manos van arriba a todo el mundo Y la vamos arriba Levantan la mano Arriba esa mano La gente de Piura Así mi amor Te envío como amor Para volverlo a abrazar Dime cómo Para tenerlo otra vez Ya no me quedan con lágrimas De tanta fe se lloran No acepto su apartidad No puedo entender Dime cómo Para tenerlo otra vez Me haces tanta falta Me haces tanta falta Mi felicidad Me haces tanta falta Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad De nuestra puerta Mi felicidad Si no estás aquí Me falta alegría Si no estás aquí Me falta alegría Si no estás aquí Me falta alegría Se me ríe Se me ríe Se me ríe Y como dice No Eso 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 sí Así 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 mi amor Así mi amor Así mi amor Rico, rico, rico Sabroso Chiquita Chiquititi Chiquita 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 Chiquita